Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida y que son únicas y exclusivas para ti. No las dejes pasar, pelealas, aunque te mueras de miedo. La felicidad no perdona la cobardía, sin agallas no hay gloria. A la gente le gusta traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberían de soñar. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Y si tus sueños son muy grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas.